¡Muy buenas chicas y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque en las redes sociales hay una aliada muy grande con el caso Cantora. ¿Por qué motivo? Porque el caso Cantora ha destapado unos audios y unas conversaciones de una falsa modelo rusa con famosos de nuestro país impresionantes. Conversaciones en las que ella intentaba ligar y ellos le seguían el rollo. Atención, porque una de esas personas que se ha visto afectadas ha sido Miguel Ángel Silvestre. Él mismo lo ha revelado en sus redes sociales, de verdad que de una manera muy graciosa. Esta mañana todo el mundo teníamos en nuestro móvil, si vais a Twitter lo podréis ver, un audio de él en el que básicamente estaba flirteando con esta falsa modelo rusa. Al principio la gente decía, esto yo no sé si es una noticia falsa, si es un tuit falso, si es un montaje, qué está pasando, pero es verdad que el propio actor ha confirmado que sí, pues que se la han jugado. Y de verdad que yo lo agradezco que, bueno, pues que actúe de una manera tan natural, que sea también tan divertida su respuesta, ¿no? Porque al final mira lo que ha dicho. Para una vez que ligo con una modelo rusa y resulta ser que es una cuenta falsa. De verdad que se la ha tomado con muchísimo sentido el humor y eso es de alabar, porque a todos nos podría haber pasado. Porque ¿cómo actuaba esta persona? Pues bien, se creó una cuenta falsa utilizando fotos reales de una modelo que sí que existía, que era rusa, esta es la cuenta real y esta es la cuenta falsa. Y se compró muchos seguidores para así aparentar ser de verdad. De esta manera seguía a famosos de nuestro país, como puede ser por ejemplo a Suso o Alejandro Alvará, y comenzaba a escribirlos e intentar flirtear con ellos. Estas conversaciones han salido publicadas y filtradas en las redes sociales y ahora mismo se está investigando sobre todo este asunto. A primera hora de la mañana se había apuntado a una persona, pero esta persona niega al completo ser el que está detrás de esta cuenta falsa, así que yo no voy a desvelar su nombre hasta que al menos, digamos, logremos saber y tengamos una fuente real que nos diga quién es la persona que se encuentra detrás de esta falsificación. De esta falsificación de la que, digamos, que se estaba aprovechando durante los últimos años. Porque a través de esta cuenta falsa, durante los últimos años, ha estado intentando contactar con famosos, con empresas, etc. Vamos, una auténtica bomba. Chicos y chicas, dadle a like, si os gustó este vídeo y suscribíos, que estéis invitados.